Voy a comenzar una nueva gestión acompañando al nuevo intendente, al señor Roberto Casari y a todo su equipo de gobierno. Bien, una ratificación, entiende y se entiende de que, bueno, hace muchísimo tiempo que estás al frente de la Dirección de Cultura. ¿Cuál es la idea, Carlos, ahora? Porque cuando ingresa alguien, digamos, un nuevo intendente, por ahí trae proyectos propios, seguramente ustedes ya lo han hablado. Sí, en realidad yo tengo mucho diálogo con el señor intendente tenemos un acercamiento, conozco más o menos su idea global, le va a dar mucha preponderancia a la parte social y a la integración y a la inclusión. Y creo que desde la Dirección de Cultura son temas transversales que evidentemente a nosotros nos toca muy de cerca. si bien venimos trabajando todos estos temas nosotros durante todos estos años, así que coincido con el señor intendente, así que, bueno, será cuestión de ponernos a trabajar. Bueno, hablando de trabajar, esto que decía vos del tema de la inclusión, si bien ya se viene trabajando y se viene incluyendo, pero, bueno, a veces siempre falta un poco más, ¿no? Porque a través de Cultura y, como decíamos hace un rato, y Deportes se incluye a los jóvenes, a los niños y a los adultos. Sí. Nosotros nos pareció muy importante este año, con respecto a la tarea específicamente de mi área, todas las políticas culturales que se llevaron a cabo en los distintos barrios y esta descentralización de la cultura que antes se hacía únicamente en la Casa de la Cultura y ahora podemos llegar a los distintos sectores de nuestra sociedad. La idea es seguir con eso, con esta descentralización y con que la cultura esté a mano de la gente, ¿sí? Y que seguir trabajando mucho con los barrios. Nos hemos llevado una sorpresa muy agradable cuando entregamos todos los certificados. Hemos entregado casi 500 certificados de toda la gente que participó en todos los talleres culturales municipales únicamente, ¿sí? Que se dictaron en distintos espacios de nuestra ciudad, comenzando por la Casa de la Cultura, siguiendo por el Hall del Cine Español, el Zoom del Barrio San Vicente, el Zoom del Barrio Sur, el Centro Educativo Guido de Hispano, el Hogar de Vía, la Escuela Santiago Alvarracín de Puerredón. O sea, hemos estado en distintos lugares con estos talleres y la idea es proseguir con esto porque creemos que la cultura siempre tiene que ser inclusiva. Carlito, bueno, termina un año, ya estamos prácticamente la mitad de este mes. ¿Qué actividad quedan? Quedan actividades, nosotros en este momento estamos apoyando a los distintos actos escolares. Tenemos una semana de muchos actos de finalización de ciclos lectivos, tanto de centros educativos de nivel primario como de secundario. El domingo estamos apoyando una muestra en el multiespacio cultural de Dríadas. El 18 tenemos un auspicio en el espectáculo que realiza los pioneros de folclore de Danjim, que dirige el profesor Pucho Suárez. Y el 26 tenemos el espectáculo que ofrece la Academia de Danzas de Lorena Saclo. O sea que nosotros estamos prácticamente trabajando hasta fin de año. Y bueno, ya pensando, obviamente, en lo que va a ser el ciclo Viva el Verano en la Ciudad, que para eso sirve a tener una reunión muy específica con el nuevo intendente. Gracias.